Chivas hace un último intento por Víctor Guzmán y de nuevo tenemos que aclarar que no se trata del pocho, las cosas con el de Pachuca van bien aunque parezca lo contrario. Hablamos del defensa central de los cholos, futbolista que dentro del rebaño tienen una última esperanza de incorporarlo. Con el reciente interés de Tijuana por Ángel Saldívar y la petición del delantero de salir del equipo, dentro del rebaño abrieron la posibilidad de que se haga un intercambio de jugadores, donde Chivas enviaría a Saldívar y daría dinero a cambio de Guzmán. Hasta el momento siguen las negociaciones entre ambas directivas, aunque parece que a Tijuana le convence más el hecho de no soltar a su jugador y nada más negociar un préstamo con opción a compra por el delantero del rebaño. Ya veremos qué sucede, lo que es un hecho es que la salida de Saldívar de Chivas cada vez, cada vez se ve más cerca. ¿Qué hay gambeteros? En tiempos de mercado de fichaje los rumores salen y salen. Esta vez un imponente intercambio entre América y Tigres ha salido a la luz, pero ¿es realmente esto posible? Ahorita les contamos todos los detalles. En Chivas, además del tema de los dos Víctor Guzmán, parece que la posibilidad de Pizarro se puede convertir en realidad. Además, ¿cómo está la situación de Miguel Ayun tras el fuerte interés que tiene León en él? Todo y esto más te lo platicamos en el Mexicanotas de este día. Y a ver, Chivas hermanos, ¿cómo les caería el regreso de Rodolfo Pizarro a Chivas? Bueno, sé que a más de uno de ustedes les gustaría esta idea. Pues a pesar de que no vive el mejor momento en su carrera, el jugador dejó muy buenos recuerdos en Chivas y quién sabe, en una de esas, con el rebaño, recupera su mejor versión. ¿Por qué no? Y es que de acuerdo al periodista José María Garrido, en Chivas no le pierden la vista a Pizarro. Una vez que ya arregló sus diferencias con Amaury Vergara y que hay una nueva directiva, parece que en el rebaño no ven con malos ojos su incorporación al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que se ha convertido en agente libre. Esto lo vuelve más atractivo para Chivas, ya que después de no entrar en los planes del Inter de Miami, el equipo de la MLS parece haberlo dejado en total libertad. Al menos esos son los reportes que han llegado al entorno del jugador. Con eso, Chivas solamente tendría que negociar el sueldo del futbolista y listo, podría regresar al rebaño sagrado. Pero no hay que perder de vista que Rayados no se quería desprender de él, sino que no llegaron a un acuerdo por el alto precio que pretendía el equipo de la MLS por el mexicano. Así que si realmente queda como agente libre, no dudemos que Rayados se acerque nuevamente para ficharlo, ganándole así la carrera al rebaño. Es decir, Chivas tendría que entrar en una guerra de billetazos con Rayados, uno de los equipos con más dinero en la Liga MX, eso lo sabemos. El posible resultado creo que todos también lo sabemos y lo imaginamos. Acá solo queda preguntarle a los chivermanos, ¿les gustaría el regreso de Rodo a Chivas? América ya sufrió la baja de su capitán y líder Memo Ochoa, pero también otro jugador que es considerado líder dentro del vestidor azul crema podría abandonar el equipo. Por supuesto hablamos de Miguel Ayun. Y es que de acuerdo al periodista de Fox Sports, Paco Montes, León ya está negociando para tenerlo entre sus filas. Esto debido a que las lesiones por la banda derecha del equipo se han hecho presentes y de plano no parece que vayan a estar para el inicio del torneo. Si acaso, llegarían a estar listos cuando ya vaya por la mitad del clausura 2023. Y aunque el periodista menciona que las negociaciones están avanzadas, hay que tener en cuenta que el mismo Miguel Ayun mencionó que aceptó rebajas al hereder para seguir en el América. Es decir, su deseo es seguir con las águilas. Esto mismo lo confirma el analista Raúl El Pollo Ortiz, quien mencionó que Layun no saldrá del América. Aunque para ponerle más suspenso a esta situación y su posible salida, el mismo Layun publicó este tuit con este emoji que ya dejó en duda a todos. ¿Saldrá Layun del América para ir al León? Ya saben que en los mercados de fichajes todo puede pasar, pero digamos que está en un 50-50 la situación del futbolista en estos momentos. Ya veremos qué decisión toma, pero mientras esta llega, vamos con las gambetitas de este día. Aunque ya se ve complicado, Alexis Vega aún tiene la esperanza de ir al fútbol de Europa, siendo las últimas opciones que se ven posibles la de Wolverhampton y en Alemania la del Borussia Mönchengladbach. Pero en este caso luce todo muy difícil, pues está condicionada a la salida de uno o dos futbolistas del equipo alemán. No luce nada alentador para Vega su sueño de ir a Europa, por lo menos en este mercado de invierno. El equipo que ya se puso las pilas es León, pues durante esta semana han avanzado mucho en tema de refuerzos. Ahora se informa que por lo menos dos los tiene, si no amarrados, muy avanzados. El primero de ellos es el delantero Brian Rubio, quien en el torneo pasado jugó con Mazatlán. Además, desde Argentina estarían sumando al defensor Adonis Frías. Así que la piedra comienza a reforzar el proyecto de Nicolás Larcamol. Sin duda, Fernando Gorrerán es el mejor fichaje en lo que va del mercado de invierno dentro del fútbol mexicano. Es por eso que sabe la presión que estará sobre sus hombros si por lo mismo el uruguayo se ha comprometido a dar lo mejor de él en Tigres, pues sabe el enorme esfuerzo que hicieron para lograr su contratación. Como te dije, estoy muy feliz de estar acá y bueno, me gustaría también devolverle al club y a la gente todo el esfuerzo que hicieron porque sin haber llegado, la verdad que la gente por redes sociales me mostró un cariño inmenso y eso lo valoro mucho. Entonces, bueno, ojalá que en poco tiempo pueda devolverle todas esas cosas a la gente y al club. ¿Se acuerdan que les dijimos que el rebaño tenía cerrado a Daniel Ríos? Bueno, desde Estados Unidos, el periodista Tomás Borget ha informado que las negociaciones han finalizado por fin y el delantero que se formó en las fuerzas básicas del equipo será futbolista del rebaño en los próximos días. Guillermo Choy está en Italia para firmar su contrato con el Salernitana, mismo que será por los próximos seis meses, pero en caso de jugar 12 partidos, el contrato se renovará de manera automática por las próximas dos temporadas. A resaltar que del tema de su sueldo, que en estos primeros seis meses de contrato será de aproximadamente 450 mil euros, mucho menos de lo que cobraba con el AME. Se viene un intercambio de locura en el fútbol mexicano. Aunque aquí nos preguntamos, ¿es realmente posible? Haciendo un análisis e investigación tenemos nuestras dudas. En este intercambio los protagonistas son el América y los Tigres, mientras que los jugadores involucrados serían Richard Sánchez, quien pasaría con los felinos, y el Diente López, quien llegaría a la América. Acá es donde nuestras dudas comenzaron a surgir, ya que ¿por qué América quisiera a otro futbolista extranjero? Hay que recordar que en Coapa les surge deshacerse de dos jugadores como para atraer a otro. La verdad es que no suena nada lógico. Pero es la niña me equis, todo puede suceder, por favor. Todo esto nos hace pensar que este intercambio es una locura en los dos aspectos. Tanto si se hace esa realidad como si solamente termina siendo un rumor, gambeteros. Si es real, es un intercambio donde ambos equipos se llevan grandes futbolistas. Y si no lo es, es una locura pensar que esto podría ser una realidad por los puntos que ya comentamos antes. A todo esto, ¿quiénes serán los extranjeros descartados del América, Humberto? Déjame te digo que a pesar de que se pensaba y decía que uno de ellos sería Jorge Meret, parece que el español finalmente se quedará y el sacrificado será Roger Martínez. Además, como ya hemos dicho antes, el otro será Bruno Valdés. Jugador que, por cierto, ya tendrá una oferta en el fútbol de Brasil, donde el Cruzeiro quiere llevárselo. Lo que sería ideal para el América, ya que termina contacto en junio de este año. Así que no se marcharía libre después de todo. La verdad, se ve poco probable que el intercambio sea real. Pero ¿ustedes qué opinan, gambeteros? ¿Les gustaría que así fuera uno de los movimientos que se den en el mercado de invierno? Los leamos en los comentarios. Y bueno, gambeteros, cuéntenos cómo se han reforzado hasta el momento sus equipos para el próximo torneo. ¿Creen que con eso les alcance para pelear por el título? Nos encantaría saber su opinión en los comentarios. Ya lo saben y ya saben que nosotros los esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye. ¡Gracias!